¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Hoy hablaremos sobre la comedia. ¿Y cómo definirías tú la comedia? Pues como algo que hace gracia. Pues sí. La comedia es uno de los géneros clásicos contrapuestos a la tragedia. Sí, y... Y generalmente subestimado frente a esta. En Grecia... Tuvo su origen en los ritos dedicados a Dionisio. Y... Su función es divertir. Al contrario... De la tragedia, la comedia trata de personas y acontecimientos cotidianos. La base son... El equívoco, el engaño y el malentendido, entre otros. Las conclusiones de la comedia... Suelen ser optimistas. Hay muchos tipos de comedia. Como por ejemplo... Comedia antigua, comedia burguesa. Comedia de capa y espada. Y... Con un final... Feliz, 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 feliz. Durante el siglo de oro... Comedia era sinónimo de pieza principal. ¿No hay más? ¿Qué? Comedia musical, comedia de enredo, comedia sentimental... ¿Dónde vas? Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, no olvides de darle a like, suscríbete, deja cualquier comentario en la cajita de comentarios y comparte con quien creas que le pueda interesar. nos vemos pronto. ¡Gracias!